Bueno, Francisco, una nueva edición de Hereford de origen, esta vez con... la segunda vez con Les Maillanán al martillo. ¿Qué te pareció el remate acá encima en la ciudad de Tandil, tan emblemático por los Pampas? Sí, para nosotros hoy fue una fecha, la verdad que muy especial. Hoy cumpliría años Martín Pereira Iraola, que es un poco el tío nuestro, el padre de Paula, el que hizo Loncopiré. Y bueno, todos estamos un poco emocionados con eso. Y la verdad es que nos mandó un lindo remate. Sin dudas, sin dudas. Ahora contanos un poco cómo fue la logística de este remate, ya que hubo muchas cabañas de distintos lugares, distintas regiones. Sí, este es un grupo de familia que... Bueno, en general acá vinieron 7 cabañas y todos presentan lo mejor que tienen, todos tienen sus ventas en los campos, pero tratan de traer sus mejores animales bien preparados a este remate. Y bueno, tratar de hacer un buen papel. Este año tuvimos el condimento de vender las vacas de Pedigree, porque es una división de campo que se hace y decidieron poner ese plantel de Pedigree a consideración. Creo que fue bien valorado, fue bien aprovechado, bien distribuido. Y bueno, todo eso también sumó a que fluya bastante las ventas, el interés. Yo creo que la calidad influyó. Y el martillo de Luis, con su gente, que supieron apreciar bien la calidad de los animales. Y bueno, le sacaron el máximo provecho que esperábamos. La verdad que estamos muy conformes con el resultado. ¿Qué significa para ustedes haberlo hecho acá en la ciudad de Tandil? Como bien decía, un lugar tan emblemático para los Pampa. Y también el sede de un apellido con un renombre excelente y bueno, también muy bien considerado. Sí, para nosotros es muy importante poder caer en Tandil. Esto nació en Ayacucho por cuestiones ajenas a la familia. Decidimos organizarlo en Ayacucho como una plaza más ganadera. La mayoría de los criadores que participaban en ese momento estaban en Ayacucho. Y al mudarlo a Tandil, bueno, la verdad que es estar un poco más en casa. Y bueno, es una satisfacción por lo menos que nos acompañe la gente y que puedan aprovechar bien, tanto vendedores como compradores, lo que se ofreció. ¿Qué te pareció este año con esta pandemia, la situación actual? Haberlo hecho el remate tanto físico como por internet. Y bueno, encontrar ofertas de los dos lados. Tanto las manos de acá como las manos también de la gente de Rauch. Sí, el tema, digamos, al ser nosotros uno de los últimos remates del calendario, ya hemos venido viendo cómo es la metodología. Y bueno, para nosotros es toda una novedad. Creo que nos adaptamos. Se adaptó la casa. Todo el mundo hizo un esfuerzo enorme. Hicimos las filmaciones, excelentes fotos. Y bueno, yo creo que todo eso en definitiva termina sumando. Nos vamos acostumbrando a ver los animales de manera virtual. Muchos prefieren igual venir a verlo presencial. Pero bueno, son nuevas tecnologías, nuevas modalidades que probablemente sirvan para el futuro.